Ante una reunión de acompañamiento con integrantes de la Organización de Estados Americanos, participaron algunos magistrados, esto ante el marco de las próximas elecciones que se realizarán este domingo 6 de junio. Durante este encuentro, los magistrados tuvieron la oportunidad de conversar sobre diferentes sentencias, con las que se han dado a través de resoluciones certeras y legítimas al actual proceso electoral. Aseguraron que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde estar a la altura de la confianza ciudadana, evitar alguna injerencia indebida y defender la autonomía judicial a través de las sentencias ante el proceso electoral. Para El Capitalino, Danae de la Rosa.